Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos en la mitad del libro. ¿Recuerdan cuando en trono de cristal les avisé que íbamos en la mitad? Bueno, vamos en la mitad de corona de medianoche. Capítulo 25. Uno de los dos debe desmoronarse, le dijo la reina a la princesa. Solo entonces comenzará todo. Ya lo sé, repuso la princesa con suavidad, pero el príncipe no está listo, tendrá que ser ella. Entonces, ¿comprendes lo que te estoy pidiendo? La princesa alzó la vista hacia el rayo de la luna que caía en el sepulcro. Cuando volvió a mirar a la antigua reina, sus ojos brillaban apenados. ¿Sí? Pues hazlo, haz lo que hay que hacer. La princesa asintió y abandonó la tumba. Se detuvo en el umbral para mirar por encima del hombro, una silueta recortada contra la oscuridad. No lo entendía, no lo entenderá. Y cuando traspase el límite, no habrá forma de hacerla volver. Encontrará el camino de vuelta, siempre lo hace. A la princesa se le saltaban las lágrimas, pero parpadeó para ahuyentarlas. Por el bien de todos, espero que tengáis razón. ¡Gracias!